El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, fue crítico frente al impacto que ha tenido el cese al fuego y los diálogos del gobierno nacional con los grupos armados ilegales en la región. Según Díaz Mateus, estas treguas han permitido que el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC avancen en territorios estratégicos del departamento. Enfrentamiento entre ilegales por el control territorial. Y ustedes conocen el contexto nacional que tenemos de cese al fuego, de diálogos, que a veces le dificultan a la fuerza pública hacer uso de sus facultades o hacer uso de las armas en determinado momento. Ese cese al fuego le permitió, por ejemplo, al ELN avanzar, tratar de avanzar en unos territorios de Santander. Ese cese al fuego le permitió al Clan del Golfo y las disidencias avanzar. Recuerde Puerto Wilse, donde llegaron con un video, ya los capturamos. Acá también se hacen unas capturas importantes en Barranca Bermeja. El gobernador señaló que los grupos armados están reclutando menores de edad para aumentar sus filas, lo que dificulta las acciones de la fuerza pública, ya que las políticas del gobierno limitan los bombardeos en áreas donde se encuentran menores. Además, el gobernador de Santander alertó que las organizaciones criminales están calculando los tiempos del gobierno para sacar el máximo provecho antes de que finalice su mandato. Pero mientras no se establezca una política de seguridad de mano dura, dando también zanahoria, yo creo que esto no va a funcionar porque el bandido es bandido y el bandido aprovecha. Miren, los bandidos ya están calculando que esto se acaba en 18 meses o en 22 meses que quedan de gobierno. Ya lo están calculando. Y ellos saben que aquí no van a finiquitar un proceso de paz, pero sí van a tratar de llevar al desespero al gobierno para tratar de sacar la mayor cantidad de ventajas y ellos avanzar en el control territorial, avanzar en el número de hombres. Cuando usted mira, los muchachos de Puerto Lalla son dos jóvenes que pertenecían a una banda de ese sector y ya estaban en una banda, son menores de edad, 15 y 16 años. El otro sí creo que fue un daño colateral lamentable. Yo no llamaría eso daño colateral, sino diría la pérdida lamentable de una vida humana por lo que sucedió allá. Entonces, estos bandidos van reclutando menores de edad porque eso también los blinda de acuerdo a las políticas del gobierno nacional para un bombardeo. El gobernador hizo un llamado a replantear la política de seguridad nacional combinando medidas de mano dura con incentivos sociales para evitar que los grupos armados sigan expandiendo su influencia en la región.